En las últimas horas, la policía capturó a seis personas señaladas de robar dos toneladas de cableado público de energía en el norte del Valle de Aburrá. En horas de la madrugada, en un sector de Girardota, la policía fue alertada por la ciudadanía ante el hurto de algunos elementos dentro de una empresa. Con labores de patrullaje y plan candado, las autoridades interceptaron un camión y una camioneta sobre la autopista norte en el kilómetro 18 más 400. Nos permitimos informar a la ciudadanía antioqueña sobre la captura de seis sujetos, los cuales se encontraron en el municipio de Girardota, cometiendo hurto de inflagrancia. Dentro de los vehículos, la policía encontró dos toneladas de cable para energía, material avaluado en 30 millones de pesos. Los señalados ladrones quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto calificado y agravado. Fiscalía General de la Nación Música CC por Antarctica Films Argentina